En esta noche en la que evidentemente toca también felicitar al señor Moreno Bonilla, ya lo he hecho telefónicamente, aunque lamentamos mucho su mayoría absoluta en términos políticos. Esa mayoría absoluta del Partido Popular no trae nada bueno para Andalucía ni para nuestro pueblo. Y una cosa no quita la otra, había que felicitarle, pero desde luego para Andalucía no es un buen resultado que la derecha obtenga la mayoría absoluta en el Parlamento. En nuestra opinión el adelanto no ha favorecido la participación, no la ha estimulado, y eso era clave para que el bloque progresista avanzase. Que no avanzase también ha tenido mucho que ver con una profusión de encuestas y con una propaganda mediática que al final ha modelado la opinión pública y como veníamos advirtiendo semanas atrás hizo anidar en la población la idea imposible de tumbar de que era imposible, como digo, que Moreno Bonilla ganase las elecciones, como finalmente ha sido esa profecía autocumplida. También se puso especial cuidado en que fuese una campaña de bajo perfil, una campaña muy light, pocos días antes de que empezara propiamente dicha la campaña. En la precampaña había muy poco ambiente electoral y todo ello, la verdad es que le venía muy bien a la derecha y al objetivo que tenía del resultado que ha obtenido. Sin lugar a dudas, siendo nuestra coalición nueva, el factor tiempo a quien más podía perjudicar era a nuestra coalición, a por Andalucía. Nuestra conjura y nuestra obsesión es percutir en esa unidad y seguir sumando y ampliando el espacio político y de trabajo colectivo que haga que el programa que tenemos y el proyecto que ha empezado ahora se consolide y se amplíe.